¿Qué es la Ciudad del Plata? ¿Qué es la Ciudad del Plata? ¿Qué es la Ciudad del Plata? por Roberto Cabral, pese a que no está adelante, pero lo hemos conversado del tema, como yo, el caso de Hugo es distinto, como el propio Pablo, que venimos de otros sectores, quien ha ganado Ediles es el Frente Amplio, quien ha ganado Ediles es la gran bandera que nos cubre a todos. No es una bancada porque sería irrespetuoso de nuestra parte, indigno y falta de ética, decirle a las 7.11, cuando las 7.11 electoralmente hace 5 años, como lista, no se lo había ganado ese espacio, pero sí gana el espacio en cuanto a que el Frente Amplio, es decir, tener la amplitud de criterios de quienes no estamos sectorizados o mandatados si no es por la coalición política. Yo creo que ha ganado más soldados la bancada del Frente Amplio y le hemos quitado dramatismo al tema de ese tipo de, que a veces hay esas pulseadas internas en cuanto a qué sector tiene más o menos Ediles, digo, dentro de la propia bancada. Entramos 11, vamos a salir 11, pero más que nada 11 dignos Frente Amplio, y eso es la bancada que tiene el Frente Amplio, sumándole los compañeros que en carácter de suplentes debemos ser unos 16, 17. No, la invitación para que el 26 de octubre, pónganle en el pie acá porque todavía no estamos en campaña, bueno, no solo acompañen a Fabio, sino que acompañen un grupo de vecinas y vecinos de todo el departamento de San José, que estamos haciendo una ecuación matemática que pienso que el resultado puede ser importante, digo, que es más innovación, más unidad, más convicción, y el resultado es nuestro compromiso Frente Amplio, en este caso apoyando a la 7-11.